Hola que tal gente de Youtube, yo soy AKP y bienvenidos a un nuevo gameplay de Agarrio, Agarrio, Agarrio baboso Bienvenidos a este nuevo gameplay, mucha gente dice que el Agarrio está chido Así es que hoy le vamos a saludar con mucha tranquilidad chavos ya que he mejorado muchas cosas en el canal Y con estas he contratado un poco de internet en mi casa para poder jugar juegos online Los cuales a ustedes les gustan mucho, que vienen siendo Clash of Clans, entre otros Ok, así es que vamos a darle a play y vamos a empezar a jugar Esperemos si no me de lag mi internet, esperemos y no Es de 10 megas el puto, a ver si, si no da lag Vamos a darle, chinga tu madre wey Empezamos mal, empezamos mal muchachos, muy mal Vamos a darle play, jumbo aguas con jumbo porque este puto va a querer tragar puta madre Chinga tu madre, pinche pantera Ahí está Esperemos y no de tanto, tanto lag Vamos con el vampirini Vamos con el vampirini, vampirini, vampirini ¿Dónde vas verga? Pinche bolita Uy, uy, cuidado Cuidado, 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 cuidado Seguimos tragando, tragando Esperemos y traguemos mucho Ven pa' acá perro, ven pa' acá perro Ay, cabrón Ok, aquí me dio un poco de lag Meli Ay, no mamá, es que imbécil, güey Que imbécil, que imbécil, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer Viene la zorra, viene la zorra, viene la zorra, viene la zorra Chinga tu madre, chinga tu madre, chinga tu madre Verga, güey, pinches matos hardcore No, no te puedo tragar, vale, verga El puerquini Verga, corre, güey No mamá, corre, 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 corre Correo, vuelvo, me acelero Para escapar de eso La don Ibi, la don Ibi La dona Nos traemos a la dona, no nos traemos a la dona Chinga tu madre, ¿por qué te falla? No, verga, vete pa' arriba Oh, soy grande No, mames, no Corre, 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 corre No, ¿dónde vas, verga? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, mames, qué pedo, güey No me jaló el pinche touch, güey No, mames No, güey Verga, güey ¿Por qué chingados? Se fue pa'l otro lado, güey Estaba súper acorralado, güey ¡A la verga! Uy, ¿cómo? 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 ¡CHINGA TU MADRE, güey! Ok, no voy a gritar mucho porque Porque mi jefa me va a regoñor Me pegabas con Canadá Aguas con Canadá Aguas con Canadá Pinches vatos Ah, coopérense, verga Déjenme algo grande Ahorita nos pegamos en la madre, putos De uno por uno No, mames, güey Verga, ¿qué onda? Yo, tío ¡CHINGA TU MADRE! Ah, puto huevo, kinder Ok Hay que ser pacíficos ¡No, mames! Háganse pa' allá Perros Y ahí viene la pinche araña troll, güey Ay, no Ah, hasta el pito ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No! ¡Ah! ¡Qué coraje! Tratemos de concentrarnos un poco ¿Ok? Un poco, un poco, un poco Un poco Cuidado, cuidado Hey, un fantasmita El típico fantasmita del Snapchat Ok, tal parecer todos quieren team Pero no aquí ¡No, mames, güey! ¿Qué, qué, qué pedo? Publicidad de mierda De quítate, niño No estoy grabando un video Y cuida a tu mamá, verga Mucho mocoso, mierda A ver Esta es la buena Esta tiene que ser la buena La buena, la buena, la buena Si no es la buena, me vale, verga Vamos con ese perro Ok No, hasta Abos con la banana Abos con la banana Corre, con la banana Corre, corre, corre No, la banana no me hizo nada Abos con la abeja Abos con la abeja Corro Pinchas corro Yo me alimentaré De puras cosas pequeñas Puras cosas Verga, güey ¡Ay, no mames, güey! Verga, güey Pensé que me iba a tragar Ese pendejo, güey Verga, aquí tenemos Muchas bolitas Hay que quedarnos aquí Es más, me voy a dividir Para comer de más Me divido, me divido Me divido Para comer más Para tener más movilidad También, ¿no? Verga, güey Cuidado, cuidado Cuidado Sigo comiendo Como cerdo Cuidado, cuidado Vamos para abajo Ok, a mí se viene Un animalón Yo Me traigo a este puto ¡Ah, qué pendejo, güey! Como bolitas Como bolitas Como bolitas Como bolitas Cuidado con este puto Vamos con el lagario ¡Puta! Este es pito, güey ¡No! ¡Mete a la verga, güey! ¡No, mames, güey! ¡Ay, por Dios! ¡Me pinches trago el mierda! Esta es la última Este ya, chavos Vamos a dormir Vamos con la galleta Vamos con la galleta ¡Galleta, galleta, galleta! ¡Uy! ¡Qué pedo, güey! Me dio la... O sea, me hizo la pinche pataña negra, güey No sé qué pedo ¿Qué pasa ahí? ¡Venga, güey! Paciencia, capa, paciencia Tú solamente traga Como no hubiera... Como si no hubiera un mañana Tú tranquilo Tú solo ten fe en tu puta madre, ninja, güey ¡No, mames, güey! Bueno, chavos Hasta aquí este gameplay Espero que les haya gustado Siganme en Twitter Acuérdate de aparecer aquí abajo En la descripción del video Recomiendenme juegos Si quieren que los juegue Yo soy Capi Y nos vemos en otro próximo gameplay Random De Agario Este ya... Creo que ya va a ser serie, chavos No lo sé ¡Bye!